Los medios de comunicación occidentales mienten, tergiversan y manipulan o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la Propaganda Occidental. Hoy toca comentar imágenes nada agradables y en definitiva hechos absolutamente terribles. Pero la guerra es la guerra y desgraciadamente también tiene este tipo de cosas. Recientemente en todo tipo de medios occidentales aparecieron titulares sobre dos militares rusos, dicen unos combatientes del PMC Wagner, dicen otros directamente que decapitan a supuestamente un soldado ucraniano. El vídeo no lo puedo poner aquí por razones obvias, pero en él efectivamente se observan dos soldados con distintivos blancos del ejército ruso y otro soldado ucraniano con su distintivo amarillo que está en el suelo y el proceso de decapitación del que ahora están hablando los medios occidentales. La explicación podría ser bien fácil. La guerra es la guerra y Sanz se acabó. Sin embargo, ya sabéis que a mí me gusta ofreceros análisis algo más profundos para que podáis comprender de verdad la idiosincrasia de este conflicto. En primer lugar y la primera información como mínimo omitida por los medios occidentales es el hecho de que todo esto no se produce ahora. Las imágenes sí salen ahora, pero muy probablemente se trate de primavera, verano del año pasado. Es decir, estamos hablando de hace casi un año. Esto es muy fácilmente deducible puesto que en el vídeo se observa la tierra completamente seca y hasta hojas verdes, cosa que ahora mismo en Donbass es difícilmente observable. ¿Qué han hecho los medios y en qué se basa todo el jaleo montado alrededor de las imágenes? Si bien en la red hay a patadas imágenes de soldados ucranianos haciéndoles todo tipo de barbaridades a los soldados rusos, lo curioso es que en los medios, casi siempre en los occidentales, claro, aparecen sola y únicamente casos de ataques rusos, barbaridades rusas, en fin, crímenes de Rusia, Ucrania no hace absolutamente nada mal. Obviamente el hecho de que Ucrania pueda hacer las cosas mal no es excusa para nada que lo haga también Rusia. Este hecho no parece que sea un montaje de por sí, es decir, pues no hay signos evidentes de montaje, lo cual no descarta que pueda serlo, pero hasta ahí puedo leer y las personas con las que yo he hablado personalmente me han dicho que puede que el vídeo efectivamente sea cierto. De ahí a que sean combatientes del PMC Wagner al 99,9% que no. Y en ese minimísimo caso de que lo sean, no os preocupéis porque ya no están. La información de que se trata de los combatientes del PMC Wagner, ¿a qué se debe exactamente? O mejor dicho, vamos a empezar por el principio, ¿por qué este vídeo sale justo ahora? Cuando, por un lado, la situación de Ucrania en Artyomovsko-Bachmut es absolutamente crítica. Por otro lado, Ucrania está preparando una contraofensiva que no hace más que aplazar, puesto que necesita más tiempo de preparación y pudiese ser que incluso Estados Unidos le estuviera echando un cable porque entiende perfectamente que esta ofensiva puede ser la última, entiende su importancia y por lo tanto hace lo posible para ganar tiempo y no terminar perdiendo esta guerra. También, incluso, pues haciendo todo tipo de juegos o maniobras de desinformación relacionadas con filtraciones de documentos de las cuales, por cierto, ya hemos hablado en como mínimo dos vídeos anteriores y muy probablemente todavía hablaremos más adelante. Por un lado tenemos la situación de Ucrania que, por cierto, coincide más o menos con la situación que tenía el país cuando salió otro vídeo donde a un soldado se le disparaba en la cabeza, no se observaba en ningún momento quién es, después de que él dijera el lema de Ucrania, el Slava Ucrania o algo así como Viva Ucrania, en traducción. Este vídeo, Ucrania, en principio, que apareció, por cierto, inicialmente en redes ucranianas, lo compartió, lo comentó, supuso como un boom en la esfera mediática ucraniana y de repente todo rastro, todo atisbo de información sobre el mismo, preguntas sobre el mismo, investigación sobre el mismo, sencillamente desapareció. O sea, apareció en el momento más oportuno y después cuando Rusia dijo que esto habría que investigarlo, Ucrania dijo por supuesto que le vamos a investigar y de repente el momento oportuno se fue y con él se fueron, entiendo, también las ganas de llevar a cabo ningún tipo de investigaciones. Es decir, este vídeo grabado probablemente en primavera-verano sale ahora en primer lugar porque, lógicamente, a Ucrania le conviene y muy probablemente hayan estado aguantándolo ahí para sacarlo cuando tuvieran una ocasión que lo requiriese. Por otro lado, también algo fundamental, ahora mismo el PMC Wagner está contando con una cobertura mediática sin igual y gozando de una popularidad sin igual también. Así que los medios occidentales, ya sabéis que el grupo Wagner ha sido incluso declarado como organización terrorista en varios países occidentales, pues tratan de hacer lo posible para rebajarles esa imagen de una organización militar privada absolutamente ejemplar. En principio teníamos estos bulos de que el Wagner es una organización nazi que obviamente no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. El PMC Wagner se destaca sobre todo por defender siempre el interés de Rusia. Esa es su única característica en cuanto a la ideología. Todo lo demás que os digan es mentira y sencillamente son invenciones sin absolutamente ninguna base medio firme de realidad que lo sustente, que básicamente están llamadas a tratar de rebajar la buena imagen que este grupo militar privado ruso tiene en todo el mundo. Y esto se comprueba muy fácilmente tan solo leyendo las conjeturas a las que han tenido que llegar los medios occidentales para tratar de implicar a los Wagner en este turbio asunto. Y es que resulta que han podido contactar con un excombatiente de Wagner que ahora se está escondiendo en la Unión Europea, que ha reconocido las voces de sus antiguos compañeros. O sea, en el vídeo salen dos hombres a los que no se les ven las caras y yo diría que son difícilmente reconocibles en general. Y un excombatiente, el PMC Wagner, que se está escondiendo por la Unión Europea, pues de repente sí ha tenido la lucidez de reconocer sus voces. Hombre, por favor, un poco de seriedad. O sea, esta campaña contra el PMC Wagner no es la primera vez que sucede y os aseguro una cosa. Hay, repito, un 99,9% de posibilidades de que esto no tenga nada que ver con el PMC Wagner. De verdad, conociendo el código del PMC Wagner, la disciplina del PMC Wagner, o sea, no os podéis imaginar lo que es el PMC Wagner. No beben, no fuman, no consumen drogas. O sea, lo tienen terminantemente prohibido y si les pillan sufren un castigo muy severo. O sea, esta es una unidad y por ello precisamente es tan respetada en todo el mundo que cuenta con unas bases ya no solo ideológicas en cuanto al patriotismo ruso, sino también organizativas muy, muy sólidas. Es cierto que ellos no tienen jerarquía, no tienen mil millones de mandos ni tampoco tienen burocracia, pero lo que sí tienen es un código ético que tienen que cumplir y si lo incumplen, el castigo, repito, es muy, muy severo y generalmente ni siquiera viene de los comandantes. Viene de sus propios compañeros. Esto es la publicación de este vídeo, el mero hecho de hacer ese acto tan atroz absolutamente condenable, por supuesto. En segundo lugar, el hecho de grabarlo. En tercer lugar, el hecho de enviárselo a alguien. Todo eso ya no solo pone en duda la imagen del PMC Wagner, sino que además lo que cuestiona es el primer pilar de esta organización, que es actuar siempre, siempre, repito, defendiendo los intereses de Rusia y esto va directamente en contra de ellos. Si alguien del PMC Wagner se enterara, y os aseguro que se enteraría, de que sus compañeros hayan realizado un acto de esas características, esos compañeros, no os preocupéis, que ya no estarían. En definitiva, la hipótesis con el PMC Wagner, como probable, yo la eliminaría por completo. Y por último, lo que me queda por comentar es si de verdad no se trata de ninguna falsificación ni de ninguna escenificación que pudiera ser, pero supongamos que no. Estos hechos sucedieron en primavera, verano del año pasado, que fue justo cuando se publicaron, yo personalmente, y lo podéis ver en mi Telegram si lo buscáis por fechas, en primavera del año pasado, más o menos creo por las mismas fechas, estaba yo publicando unos vídeos absolutamente atroces, donde soldados ucranianos fusilan y, bueno, mutilan, disparan, es que es horrible ese vídeo, a soldados rusos. También había vídeos de batallones georgianos que estaban haciendo auténticas barbaridades con soldados rusos. Nadie de la comunidad internacional dijo nada, pero obviamente esas imágenes sí terminaron en la red. Y este tipo de cosas lo que provoca es básicamente una respuesta tan condenable como el hecho que la provocó. Pero este tipo de vídeos, tanto el primero como el segundo, es decir, tanto el realizado supuestamente por los soldados ucranianos como el realizado supuestamente por los soldados rusos, lo único que hacen es escalar la violencia y la crudeza de unos hechos bélicos que ya son lo suficientemente crudos y violentos de por sí. Desgraciadamente, cuando en la red aparecen estas imágenes, lo que sucede es que en el frente, obviamente no todos, ni mucho menos la gran mayoría de los soldados, pero un mínimo de ellos sí coge un odio excesivo hacia el bando contrario y entonces se producen hechos que después observamos atónitos en diferentes redes sociales. Si estos vídeos, ni los ucranianos ni los rusos existieran, muy probablemente el conflicto, si bien seguiría siendo muy trágico, porque no deja de tratarse de una guerra, pero adquiriría un tinte algo menos violento en el sentido de este tipo de actos, crímenes de guerra, que se salen directamente fuera de todo lo común. Ya veremos qué pasa al final, si alguien en Rusia ya han dicho que van a investigarlo, en Ucrania han hecho el típico gesto de qué vamos a esperar de Rusia, si es que son el peor pueblo y no es verdad. O sea, si bien el vídeo sí puede ser cierto, muy probablemente se trate por un lado de algún grupo que ya de por sí era absolutamente extremista, de un par de soldados, puesto que, repito, en el frente soldados rasos normales, si se enteran de que sus compañeros, mucho más el PMC Wagner, pero vamos, incluso unidades regulares, si se enteran de que sus compañeros han hecho algo así, lo normal es directamente eliminarlos. Pasan por un tribunal militar y en la gran mayoría de los casos terminan siendo condenados. Sí, la guerra es así de dura, pero no se puede llevar en tu equipo a una persona que puede traicionar los intereses de su propio país de esta manera. Que os digo más, estoy bastante segura de que los soldados rasos de Ucrania probablemente tampoco permitirían estos hechos. Lo que pasa, y es por ello por lo que me dicen, no porque es que parece que los rusos son angelitos y los ucranianos unos malvados. Lo que pasa es que los soldados rusos y los soldados ucranianos tienen un hecho fundamental que les diferencia. En Rusia no hubo tantos y tantos años de subvencionar constantemente el odio hacia todo lo ucraniano. En Rusia la gente vivía normal y de repente surgió pues esta necesidad de entrar de forma activa en el conflicto en Ucrania. En cambio, en Ucrania todo lo contrario. Estados Unidos principalmente, pero también Reino Unido y otros países occidentales, pero repito, principalmente Estados Unidos, han estado subvencionando y aumentando en Ucrania el odio a todo lo ruso. Y el resultado de ese odio generalmente suelen ser esos vídeos que yo misma en su momento compartí en Telegram, no porque se tratara de militares ucranianos, sino porque yo en mis redes sociales generalmente hablo de todo aquello sobre lo que callan los medios occidentales y como comprenderéis con pasión con los soldados rusos no hubo ninguna. Y los soldados ucranianos realizaron actos realmente atroces, puesto que ellos sí, en gran medida, odian a los soldados de Rusia. No por soldados de Rusia, directamente por rusos. Así que este vídeo me gustaría terminarlo condenando por un lado los crímenes de guerra, lo realice quien lo realice, condenando por otro lado la tremenda hipocresía de los medios de comunicación occidentales, que por alguna razón sólo hablan de unos crímenes de guerra y siempre callan los del otro bando como si en ese bando fueran unos santos. Pero sobre todo y por encima de todo, condenando la constante injerencia estadounidense en los asuntos de tantos y tantos países que terminan, ya veis, en guerras sangrientas, donde miles y miles de personas pierden sus vidas, rusos y ucranianos, no estadounidenses. De estadounidenses tenemos las armamentísticas, que se están poniendo las botas a base. De ganar dinero. De ganar dinero.